Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en Nokia C01 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí seleccionamos la pestaña Pantalla. Después de eso pulsamos Avanzado más abajo, esta opción para ver más opciones, y pulsamos Tiempo de espera de la pantalla. Y seleccionamos una de estas opciones, por ejemplo, 2 minutos. Y después de marcar una de estas opciones puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame te comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.